con Carlos y Mr. Steven es un problema de ellos ya interno pero es un problema que hay que hablar yo siento que pues huevón o sea yo quiero mucho a Mr. Steven Mr. Steven y yo para lo bien no la llevamos muy bien por eso ese marica está allá porque sabe que tenemos una bonita relación pero Mr. Steven pues a veces tiene actitudes huevón que de pronto las hace de rabia entonces es un problema de ellos dos huevón que yo siento que en este caso Mr. Steven debería plantearse mejor lo que hizo y pedir perdón porque o sea yo no sé bien cómo es la vuelta entonces no opino mucho pero hasta lo que tengo entendido a Mr. Steven lo llevó una marca aquí a Qatar él aceptó los vuelos o sea él dijo este vuelo este día y me devuelvo este día y cuando se devolvió a Madrid no quería quedarse un día más entonces pagó 10 millones de pesos por un vuelo imagínense 10 millones entonces le está metiendo la culpa como a la marca que lo llevó y en realidad no es culpa de la marca huevón la marca no tiene culpa que él se haya querido ir un día antes no es que no esté todo pago o sea el problema va relacionado como así me entiende es una decisión de él que ya está fuera de las manos de Carlos y de algo entonces yo digo huevón eso es para y ya después pone una historia como busco manager yo creo que es algo que de pronto lo hizo en un impulso y es normal perro uno es humano uno también tiene impulsos yo creo que la derecha disculpas hay que ver también qué es lo que piensa él en su mente pero pues no sé es lo que yo he entendido por encima yo tampoco estoy muy bien enterado otro lado muchachos quiero aclarar algo de una historia que publiqué hace unas horas y es que estaba bueno estoy en busca de un manager y muchas personas me preguntan bueno y qué pasó con Carlos te peleas con Carlos gente la verdad es que con Carlos me he peleado con Carlos no tenía ningún problema de hecho Carlos hace un muy buen trabajo como manager sino que el problema es que digamos yo lo que necesito es una persona que esté pendiente de mí que esté pendiente de mis tiempos que esté pendiente de mis cosas y lastimosamente lo que sucedió con este tema del vuelo fue porque tenía mi cabeza en otro lado y no me di cuenta de que ese vuelo era el día 30 y yo sinceramente me pongo a pensar y si yo tuviera una persona que me ayudara con esta clase de cosas fuera muy diferente todo entonces quiero aclarar de que con Carlos no pasa nada con Carlos yo sigo trabajando sino que Carlos lo único que hace pues conmigo es conseguirme buenos contratos llevarme a buenos eventos que por cierto se lo agradezco Carlos si estás viendo esta historia te digo que muchas gracias por todos los contratos y eventos que me conseguís pero lo que la gente no entiende es que yo necesito es a alguien o sea un tipo asistente que me ayude con este tipo de cosas y yo a eso le digo un manager o sea yo la verdad es que necesito un manager pero que me ayude en ese tipo de cosas